... Se trata de tocar el disco nuevo en vivo, junto con temas de mi vasto repertorio, digamos, con el grupo de artistas que me acompañan habitualmente y es un show donde va a haber una cierta impronta, algunos chistes de pseudo 3D y no te imagines que va a ser como una película con casco, ¿no? Pero sobre todo se basa más en algunos pensamientos alrededor del cine B, de cómo era el cine B hace muchos años y también va a jugar sobre todo con esta impronta nueva que tiene el disco, que es sobre todo un álbum, creo que tal vez es mi primer disco feliz. Siempre me he caracterizado por composiciones de cierta melancolía y todo, pero acá son canciones largas, muy rítmicas y estoy muy entusiasmado con este material. Siempre cuando la gente tiene muchos discos te dicen que el último es el mejor, pero yo creo que este tiene contenidos que lo van a convertir en un clásico. conveniente, distante, infinita, cesera y diferente, maquillaje de pasiones. Lo que tiene esta banda es una enorme flexibilidad para estar lista en el momento con las ideas que ocurren. Hemos desarrollado algo que muchas veces veo que los grupos no tienen, que es escucharnos, saber escucharnos. Y si alguien a veces comete un error, otro lo lee como una intención oculta y puede ser que toda la banda empiece a moverse hacia esa idea. Y también muchas veces ocurre que uno da con una virtud que es sorprendente y toda la banda se mueve hacia esa idea. Inclusive yo cambio la estructura de lo que canto o me quedo callado. En el mejor de los casos también sucede eso. Hay algunos temas, varios temas que son instrumentales donde toma el escenario por completo el grupo. Y a mi son de mis temas favoritos porque puedo directamente sí ser espectador y escucharlos. Es un hermoso grupo musical. Todo son ocasiones, pero hay demasiada tontería, ofreciendo sus ofertas. Todas son ocasiones, pero hay demasiada tontería.